La pide, se nos enviamos, se llama ¡Soy lo peor! Amigo todo lo que tengo, y me doy las gratitudias, y me vayas gratitudias junto a la voz. ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! Un indivíneo es tu po' de darle, y la voz se sienta de abajo, sé que soy inaguardable, y la voz se sienta de abajo, sé que soy lo peor. ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! Un indivíneo es tu sentimiento, y más comportamiento, y más razón por nosotros. Por cada una de extrañantes comunes, cuando lo tuyo para mí no tiene precio, ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! Un abrazo de mi loco sentimiento, y más comportamiento, y más razón por nosotros. Por cada una de extrañantes comunes, cuando lo tuyo para mí no tiene precio, ¡Soy lo peor! 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 ¡Soy lo peor!